Con el cambio de color de semáforo de rojo amarillo en Guayaquil, las reglas del juego para la transportación urbana también han sido bastante claras. Ningún bus puede circular con más del 30% de su capacidad. Sin embargo, así andaba por la avenida Barcelona, el suroeste de la ciudad, esta unidad. Yo no puedo ver, no tengo visibilidad de acá, de esta parte de allá. Por ejemplo, no puedo, yo ya sé muy bien que no puedo llevar parado. No, que mire, los pasajeros no colaboran, la gente quiere irse, pero no colabora. El chofer tiene que no permitir que suban, que no vayan full los carros. No fue el único caso. A primera hora del día y en otros puntos como la avenida Plaza Dañín, Francisco de Orellana, la autopista Narcisa de Jesús y la Víctor Emilio Estrada, era bastante evidente el incumplimiento de la medida dictada. Hay ciertos usuarios que se desesperan por ir a su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Se trepan a como dé lugar al bus. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? El bus no puede seguir. Y así fue. En un operativo que llevó a cabo la Autoridad de Tránsito Municipal, se detuvo a toda unidad en la que no se practicaba el distanciamiento social. Por ahora, a los conductores no se les puso una sanción, solo se les recordó cuál es la prohibición. Lo mismo a los pasajeros. Es decir, que la ciudadanía fue el primero que cumpla con los protocolos de bioseguridad y también que no permitan que los conductores lleven personas de pie. Esta es una cadena de esfuerzos de todo el mundo, que depende también del ciudadano. Esta semana, más de mil buses de 55 líneas de transporte urbano volvieron a circular en la denominada Ruta de la Reactivación. Esto se ideó con el afán que los ciudadanos que ya volvieron a sus trabajos se puedan transportar. Pero con la condición de que nadie podía ir de pie. En horas de la tarde, cuando el flujo de usuarios es más bajo, esto sí es respetado. Se puede llevar parado ya. Sí, ni un parado. Aunque cuando la gente sale de sus trabajos, se repite el mismo desordenado escenario. Sí, toca esperar por este tema de la restricción de horarios y estamos aquí esperando el bus. El horario permitido para la circulación de los buses es de 5 de la mañana a 10 de la noche. Inicialmente era hasta las 8 de la noche. Pero mientras más pasan las horas y ya con el toque de queda en vigencia en los paraderos, es prácticamente nula la afluencia. Luisa María Heredia, 24 horas.